Estamos muy contentos con ella y pues no queremos que se vaya, no es como otros casos, en donde sí nos gustaría que… No, 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 los que están ahí agazapados, que vienen de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo, que no están a favor de la Cuarta Transformación, que quisieran que continuara lo mismo, pues en un acto de honestidad deberían de decir, ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo.